Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno pues esta vez traigo una ficha técnica sobre el pez ángel malayo Es un pez que puede estar en una etapa de su vida en agua dulce y otra etapa o el resto de su vida en agua salubre Y bueno pues si quieres conocerlo vamos con el video Y bueno chicos como les mencioné en la introducción esta especie englobada entre las de agua dulce por pasar sus primeras etapas de vida en agua dulce Posteriormente migra a aguas salubres y completamente marinas Son especies pacíficas que requieren acuarios muy voluminosos para ser mantenidas por su carácter gregario y sus grandes dimensiones Su forma roboide recuerda al género no obstante recibe también el nombre de pez ángel Morfológicamente se caracteriza por tener un cuerpo alto cubierto de escamas La cabeza y boca son pequeñas en proporción a su cuerpo y las aletas dorsal y anal se presentan en continuación a la forma de disco del pez Presentan dos rayas verticales oscuras en la cabeza atravesando el ojo y otra a la altura de las aletas pectorales Las aletas presentan una coloración amarilla que se va perdiendo con el envejecimiento del espécimen Es bastante sensible a la calidad acuática y a la presencia de compuestos nitrógenos Por lo que su mantenimiento solo es apto para aficionados muy experimentados Apta para el acuario comunitario de especies exclusivamente salubres de similar tamaño Llega a un tamaño máximo de hasta los 25 centímetros Se distribuye alrededor de África y Asia Debido a su gran talla, su carácter gregario y sus requerimientos de espacio Solo se pondrá a mantener en acuarios voluminosos a partir de 500 litros Debemos tenerlos en pH de 8,3 y aguas o aguas duras y a una temperatura entre 24 y 30 grados centígrados Al ser una especie gregaria, se debe mantener en grupos de 8 a 10 individuos Su mantenimiento con ejemplares adultos no dista mucho de un acuario marino El sustrato será blando de arena de coral o limo Por su carácter se le debe ofrecer suficientes refugios construidos con rocas o raíces Son grandes nadadores, por lo que debemos dejar la parte delantera libre Si nos decantamos por mantener plantas naturales Han de ser compatibles con las especies características acuáticas Se proporciona una generación o una generosa aeración con difusores Y es recomendable la instalación de un skimmer de proteínas para este pez Es una especie omnívora, muy voraz que aceptará alimento vivo de todas clases Como tubifex, larva roja o pequeños peces Así como también papillas caseras que estén compuestas por carne, pescado blanco o mejillones Se debe añadir a la dieta cierto aporte vegetal en forma de espinacas hervidas o lechuga Aunque acepta las hojuelas, no se deben centrar su alimentación en ellas Debemos de mantener alimentaciones variadas Aunque es una especie pacífica, puede verse tentada a mordisquear las aletas de otros peces en acuarios pocos voluminosos Es apta para el acuario comunitario de especies salubres como argus, toxotes, chelondón o peces cristal No asociar con peces más pequeños a los que acabaría devorando Debemos tener muchísimo cuidado con esto ya que si le caben en el hocico los devorará sin ningún problema Y bueno chicos pues hasta aquí vamos a dejar este video si te haya gustado Te invito a que le des un muy buen like y te suscribas aquí abajito al canal para que te llegue más mi contenido Y bueno sin más que decir, adiós ¡Gracias!